Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás de bueno, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suavecito, suavecito, para tener por siempre, suavecito, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, suavecito, para tener por siempre, tu amor, Gaito Beach, tesoro, tesorita.